La voz de los protagonistas, en contextos. Y le damos la bienvenida en el estudio Arturo Saucedo, vocal del Registro Federal de Lectores del Distrito Cero Seis de Coahuila y Salvador Ovalle, vocal ejecutivo del Distrito Cero Dos de Durango. Ellos nos acompañan para informar de la vigencia de la excredencial del lector para el proceso del uno de julio y de los trámites para renovarla y bueno, pues les damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Linceo Sebaizos. Hay proceso electoral local tanto en Coahuila como en Durango independientemente del proceso federal en el que se va a renovar la presidencia de la república y el poder legislativo, el Congreso de la Unión y en el caso de las elecciones locales en Durango se renovará el Congreso local. Congreso local. Y en Coahuila se renovarán los treinta y ocho ayuntamientos, pero hay dudas por parte de los ciudadanos en cuanto a la vigencia de la credencial del elector para el proceso del próximo uno de julio y de los trámites para renovarla. Si les parece bien, empecemos del lado de Coahuila con Arturo Saucedo, vocal del Registro Federal de Electores del Distrito cero seis. Bien, para informar la vigencia de la credencial, se puede verificar al frente de la credencial, ahí aparece la vigencia que como todos este sabemos es de diez años, licenciado. Algunas credenciales traen inclusive Instituto Federal Electoral todavía. Bueno, para tener mayor seguridad hay que verificar en la página del INE, triple W punto INE punto MX, se accesa ahí a la página del INE, se verifica, hay una opción donde se dice verifica la vigencia de tu credencial y entonces, bueno, pues ahí aparece una página y y nos aparece la leyenda si está vigente la credencial para votar. Efectivamente, nada más que a diferencia de las anteriores credenciales, bueno, yo todavía tengo la del Instituto Federal Electoral. Perfecto. Pero antes se traía los numeritos de de los años y se iban marcando los donde ya se había votado, ahora únicamente trae un un recuadrito donde dice elecciones federales y también lo que dice locales y extraordinarias, y ahí se va marcando precisamente la elección que se hizo. Sí. Es necesario que los que tienen todavía su credencial del Instituto Federal Electoral los cambien, la cambien a Instituto Nacional Electoral, o va a seguir vigente hasta los diez años que que dura. Está vigente los diez años, por ejemplo, aquí en en esta credencial que usted comenta, dice fecha de emisión dos mil trece, vigencia hasta el dos mil veintitrés. Efectivamente. Y esta credencial pues está vigente y se puede utilizar en la elección del primero de julio. ¿Qué sucede con los ciudadanos que extraviaron su credencial o que tuvieron cambio de domicilio? Los que tuvieron un cambio de domicilio, ¿pueden votar con la misma credencial en el distrito al que pertenecían antes o cuál es la situación al respecto? Bueno, aquí preferentemente hacer el cambio de domicilio, tenemos hasta el día treinta y uno de enero del presente año para realizar cualquier tipo de trámite. Preferentemente que haga su cambio de domicilio y bueno, pues le entregaremos una credencial nueva. Sin embargo, si no quiere, digamos, actualizar esa credencial, pues tendrá que votar en el domicilio que tenía anteriormente. Si es de otro municipio, bueno, pues ahí sí este puede votar únicamente por alguna de las de las elecciones, o sea, ya es es diferente. Esto es en el caso de de Coahuila, tienen hasta el treinta y uno de enero. En el caso de Durango, ¿cuál es la la fecha? Sí, la misma situación, Linsado. Tenemos hasta el treinta y uno de enero para hacer cualquier tipo de trámites que afecten la base de datos del padrón electoral. Y ya después tendríamos, se abriría una fecha adicional hasta el veintiocho de febrero para hacer reposiciones de la credencial. Es decir, si la tiene usted este maltratada o si se le extravió, pero no implica una modificación en los datos del padrón electoral, se puede hacer al veintiocho de febrero. Estamos hablando entonces en caso de extravío o en caso de de que haya se haya dañado o que haya habido un cambio de domicilio, ¿qué sucede con los nuevos electores? Los nuevos electores también ya pueden hacer realizar el trámite, tienen hasta el treinta y uno de enero para hacerlo, siempre y cuando al primero de julio te hayan cumplido los dieciocho años o antes, esa es la la condición que se debe. ¿Antes cuánto? Antes este que ya este que ya tengan cumplido los dieciocho años, desde esta fecha, desde el día de hoy, a partir del día de hoy. Me voy a permitir leerles un mensaje que está circulando por por redes sociales y que a mí me me lo enviaron para para tratar de aclararlo y dice lo siguiente, desde hoy en la mañana está circulando en las redes este mensaje. Buenas tardes, ahí les va la última y muy bien confirmada. Si tu credencial para votar es del IFE, déjame decirte que no se te permitirá votar con ella aún cuando esté vigente. La única con la que se te permitirá votar es la del INE, o sea, la última versión que arriba dice Instituto Nacional Electoral. Me pregunto por qué no han avisado por medio de anuncios en televisión o en periódico. ¿Qué es lo que trama el gobierno? Ojo, señores, no se duerman en sus laureles. Ellos quisieron ser muy abusados y jugarnos chueco. Vamos a revirárselas. Hay que dar por extraviada las que aún tengan la otra del Instituto Federal Electoral. Y así tenemos las dos por si son peras o son manzanas. Ahí les dejo todos los requisitos para que lo hagan, todos los trámites. Lleven los documentos en original, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, vigente, identificación, otra, porque no vamos a llevar la del IFE. Comparte, vamos a defender nuestro voto y que únicamente hasta fin de mes es la fecha límite para hacer el trámite. Necesitamos que los medios nos ayuden a forzar una declaración por parte del INE para que aclaren esto. Falta muy poco para poder hacer cambios en nuestra credencial y no todos podrán hacerlos. ¿Cuál es la opinión que les merece y qué de lo que dice esta este mensaje que circula en redes sociales es cierto? Arturo Saúl. Bueno, es la precisamente ahorita lo que comentábamos de esta credencial que precisamente acabamos de de leer la vigencia. No, no hay ningún problema, la la credencial mientras esté vigente se podrá utilizar el día primero de julio sin ningún problema. Aunque diga IFE. Aunque diga IFE. Si es importante lo que les comentaba, hay que verificar la vigencia, ¿Sí? En en la página de del INE, triple W punto INE punto MX, ahí podemos verificar la vigencia pues para mayor seguridad. No, no es el el caso, todos podemos hacer el trámite de esta credencial, si si yo la quiero cambiar para que diga Instituto Nacional Electoral, pues tenemos hasta el treinta y uno de enero para hacer este este cambio y precisamente si es correcto con los documentos que acaba usted de mencionar, acta de nacimiento original, comprobante de domicilio y cualquier otra identificación con fotografía, hacemos el trámite y expedimos una nueva credencial. Estas credenciales que tramitemos hasta el treinta y uno de enero del presente año, es importante comentarles que tenemos de plazo para entregar estas credenciales hasta el dieciséis de abril. Sin mayor problema. Muy bien, entonces, de esto que se dice en en este mensaje, no hay nada. No, no, no es correcto. No. A reserva de que el próximo sábado tendremos precisamente un una mesa de análisis para abordar ampliamente ambos procesos electorales, tanto el federal como el local y entrar a detalle en muchos de los aspectos. El motivo de de esta entrevista con Arturo Saucedo y Salvador Ovalle es precisamente para hablar sobre esta vigencia de la credencial de elector. Todavía existen o todavía son vigentes las credenciales que traen al reverso el el año o esas ya quedaron quedaron fuera de circulación. Hay las credenciales que tenían terminación quince, esas y de plano fueron dadas de baja del padrón electoral y de la lista nominal de electores. Hay unas que traen unos recuadros y el en la y un número el dieciocho. Ajá. Quiere decir que se vencen en 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 este año. Sin embargo, esos credenciales todavía están vigentes, se se podrán utilizar para el día primero de julio. Y las recomendaciones, digo, pregunto yo por la cuestión de del costo que implica la expedición de una credencial y tomando en consideración que somos decenas de millones de mexicanos, los los votantes, sería lo lo preferente sería esperar hasta que se agote la vigencia de la actual credencial, digamos, para que no se genere un costo mayor para el país, o no es así. No, la verdad es que se han estado renovando este tipo de credenciales, pues, precisamente por la vigencia de los diez años. Y entonces, bueno, pues, tenemos en en digamos que se ha ido abatiendo esa esa problemática de tener credenciales ya, digamos, un mayor número de credenciales con terminaciones dieciocho. ¿Qué costo tiene? ¿Qué costo tiene todo el trámite de un de una renovación de credencial? Y cuánto nos cuesta a los mexicanos porque lo pagamos con nuestros impuestos? Salvador Valle. Bueno, es es si es un costo algo elevado. Recordemos que son somos noventa millones inscritos en padrón. Entonces, estamos hablando de un promedio de de aproximadamente diez pesos. Ya toda la plástico. Por el plástico, exactamente. La elaboración de plástico. Ahora, el licenciado Arturo mencionaba un objetivo que es muy importante, que es la actualización del padrón electoral. Independientemente de los costos, también el el padrón es de lo más confiable porque está debidamente actualizado. Entonces, si los ciudadanos hacen el trámite constantemente para renovar su credencial, tenemos un padrón más más confiable. Ahora bien, es imprescindible el checar que esté uno en la lista nominal. Todavía se dan los casos de aquellos que, aún teniendo su credencial de elector, acuden el día de la votación y resulta que no estén en la lista. Que no aparecen en la lista. Sí, efectivamente, eso hay que hacerlo. Es muy importante. Es un un candado que se establece por ahí del mes de abril. De hecho, el instituto va a este a difundirlo ampliamente dentro de la población, entre los entre la ciudadanía, para que verifiquen este en este caso, si aparecen en el padrón en el estado nominal, la sección de su domicilio, y en este caso, muy probablemente el domicilio al cual van a acudir a votar. ¿Dónde y cuándo se verifica eso? Se verifica también en la página web del del instituto que ya se mencionaba, www.ine.mx. ¿Y a partir de cuándo queda ya la lista nominal definitiva? La lista nominal definitiva se imprime en el mes de mayo, se entrega una versión de ella a los partidos políticos para que la revisen, y durante el último mes ya se hace la distribución tanto a mesas directivas de casilla como a representantes de partidos políticos. ¿Y en caso de que una persona cheque en en el mes de mayo y resulta que no esté en la lista nominal, ¿qué trámite debe hacer para que se la incluya? Hay diversas instancias, este, hay algunas de carácter administrativo, en donde solicitan la expedición de la credencial de elector debidamente actualizada, o pueden también hacer un trámite ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es un juicio que se le denomina para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, y ya el tribunal determinará si tienen razón en solicitar ese trámite. ¿Cuánto tiempo tarda? El trámite ya es prácticamente automático, de hecho, se está previendo una etapa de expedición de credenciales, este, hacia finales, ya cerca del día de la jornada electoral, todavía se van a poder seguir expidiendo este tipo de credenciales. Ah, eso es muy importante, porque antes tenían una fecha de que si la persona que no acudiera a recibir su credencial de elector ya no podría votar en ese proceso. Así es. ¿Cuál es la fecha perentoria en este caso? Hay una fecha perentoria ya definitiva, que es el veintinueve de junio, es decir, estamos hablando de tres días antes de la de la jornada electoral, para hacer este tipo de reclamación. Porque antes era el el lapso era mucho más amplio, ¿Verdad? El el lapso era mucho más amplio, pero era un trámite más largo. Y bueno, en el caso, por ejemplo, del estado de Durango, los ciudadanos debían de acudir a la sala regional del tribunal para hacer ese tipo de reclamación en Guadalajara. Correcto. Sara Alonso se comunica, dice, ¿Acaso no es delito tener dos credenciales? ¿No es delito como se está diciendo en lo que leyeron? Bueno, si se comprueba, sí, 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 es delito electoral. En el caso del padrón electoral, solo va a aparecer un solo registro. ¿Lo puede explicar el licenciado Arturo por qué este aparece un solo registro? Sí, adelante. Sí, al momento de hacer cualquier trámite de la credencial, por ejemplo, vamos a suponerlo del cambio de domicilio, en automático, cuando el ciudadano acude con nosotros a los módulos de atención ciudadana, el registro anterior queda dado de baja. Si el ciudadano posee esa credencial y nosotros le entregamos una nueva, pero él nos la reporta como extraviada, entonces el ciudadano se queda con esas dos credenciales. Ahí puede incurrir en un delito. Hoy se dio a conocer que por primera vez se sancionó el denominado turismo electoral, esto en el estado de Quintana Roo, que son yucatecos que sacaron su credencial en Quintana Roo para ir a votar por el PRI en el estado de Quintana Roo. Hay la posibilidad y de hecho algunos partidos políticos denunciaron en anteriores elecciones como habitantes de la ciudad de Coahuila sacaban credencial en Durango y viceversa, habitantes de Durango sacaban en Coahuila e iban a votar. Cual si fueran placas. Exactamente, y eso evidentemente es un delito, incluso por primera vez en la historia ya se sancionó hasta los mismos ciudadanos que lo que lo hicieron. ¿Qué candados van a poner aquí en Coahuila y Durango para que eso no suceda? Bueno, hay un programa especial precisamente que se llama de verificar domicilios presuntamente irregulares o esos cambios de domicilio atípicos, le llamamos nosotros. Antes de una elección, todos los registros que tenemos en esa con esa situación se verifican en campo, es decir, nosotros acudimos a los domicilios que nos están proporcionando los ciudadanos para verificar que efectivamente vivan en ese domicilio. Pero si hay el personal suficiente como para comprobar. Sí, es un programa que se que se detona precisamente antes de una elección, se contrata personal para que se haga esa verificación. Ahora no es, no son tantos los registros licenciados, como se se comenta, vamos, se detectan en un momento dado por porque o hacen la el cambio de domicilio a una sección electoral determinada o a un fraccionamiento y entonces ahí es donde donde se verifica que efectivamente, bueno, pues el ciudadano esté haciendo ese cambio de domicilio físicamente. Sí, sí se verifica, tenemos esos programas este en el instituto y se contrata personal precisamente para que se haga este esta verificación. Muy bien, pues tenemos más preguntas del auditorio, ya no tenemos tiempo, pero recordarles que el sábado vamos a continuar con el tema electoral y hablando más ampliamente, sí, Arturo. Y además, si me permite, licenciado, bueno, pues para dar mayor este oportunidad a los ciudadanos para que acudan a los módulos de atención ciudadana, vamos a trabajar en esta semana, el sábado y domingo, de ocho a ocho de de la noche, en módulos instalados en la Alameda, en frente de la Alameda Zaragoza, y y otro que tenemos instalado en el Boulevard Rodríguez Triana, casi esquina con el Boulevard Revolución, es en una plaza comercial, en Plaza Yung. Muy bien, pues muchas gracias Arturo Saucedo y Salvador Ovalle. ¡Gracias!